Hace un año la ministra puso la primera piedra para el megacolegio Llano Verde en la ciudad de Cali. Esta semana al volver al colegio se encontró con más de 1.300 estudiantes que se están beneficiando con esta obra y están materializando sus sueños. Esto ha sido posible gracias a una inversión de 14 mil millones de pesos entre el gobierno nacional y el municipal. Por primera vez en la historia de una mujer llega a la rectoría de la Universidad Nacional. Dolly Montoya Castaño fue designada como la nueva rectora para el periodo 2018-2021. Su nombramiento ratifica el liderazgo y protagonismo de las mujeres en el sector educativo. Y en la Universidad Tecnológica del Chocot la ministra posesionó a David Mosquera Valencia como el nuevo rector de la entidad. En Mocoa la ministra entregó un balance de las acciones realizadas por el ministerio en este municipio luego de la triste avalancha ocurrida hace un año. En este informe destacó los 30 mil millones de pesos designados para infraestructura educativa así como el acompañamiento psicosocial a más de 500 profesores, la entrega de 2.518 uniformes y 14.300 kits escolares.